Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio 37. La parroquia Nuestra Señora de la Merced los invita a este espacio de reflexión, compartiendo la palabra, en el que leeremos la lectura del Evangelio y luego meditaremos sobre sus palabras. Hoy, hermanos, en una situación crucial, los hombres saben cómo llegar a un arreglo para no tener que comparecer ante el magistrado. Tanto más necesario es aprovechar la oportunidad que se les presenta para arreglar su situación frente al juicio de Dios que se avecina. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Ya le vamos Señor. Hermanos, así como sabemos interpretar las señales que nos ofrece la climatología, deberíamos hacer lo mismo con los signos de los tiempos actuales. ¿Qué está pasando en el mundo y qué nos dice Dios en lo que acontece? Seguramente, seguramente notaremos como Occidente se está deshumanizando progresivamente. Notaremos que las personas están cada vez más cansadas, más estresadas. Tal vez percibamos que el dinero y el mercado se han convertido en los señores de la tierra. Seguramente, observamos que el progreso es sólo medido en términos económicos. Jesús, que se autodefinió como camino, verdad y vida, encuentra hoy unos valores totalmente opuestos. Poder, dinero y placer. Los signos de los tiempos nos están llevando a un gran desafío. Optar entre estos valores. Hermanos, la expresión signo de los tiempos aparece por primera vez en el Evangelio donde Jesús invita a la perfecacia y a la atención constante al reino de Dios. Haciendo nuestra la recomendación de Jesús de saber distinguir los signos de los tiempos, creemos descubrir en medio de tantas tinieblas, numerosas señales que nos infunden esperanza sobre el destino de la Iglesia y de la humanidad. Jesús, pides mirar los signos a través de los cuales el Padre habla hoy a toda la Iglesia. Danos la valentía de ser tus testigos a través del diálogo, de la comprensión y de la solidaridad. Hermanos, en este Evangelio podríamos decir que la figura del hombre que va al juez sería equivalente a la situación de todo hombre frente a Dios. El hombre deberá presentarse delante de Dios para rendirle cuenta de sus actos, de los actos de toda nuestra vida. Pero le sería mucho más conveniente hacer previamente las paces con el Señor por medio de una sincera conversión, de un hondo arrepentimiento, a fin de que interviniendo la misericordia de Dios, al conceder el perdón, ya no tenga que intervenir su justicia. Pues hagamos eso. El camino es difícil, pero no imposible. Hermanos, el lunes que viene estaremos nuevamente con ustedes. Que pasen un buen fin de semana en compañía de sus amigos y seres queridos. Y que Jesús los bendiga. Gracias.